El Pan del Cielo El Pan del Cielo ¿A cuánto le gusta el pan? ¿Usted sabía que Chile es el segundo país en el mundo que más consume pan en todo el mundo? El estudio dice que cada persona, escúcheme bien y no se asusten, come 90 kilos de pan al año ¿Sabe quién nos gana? Turquía Después de Turquía somos nosotros, el número 2 En algo que estemos en el top 2, ¿no es cierto? Porque en el mundial no va a pasar nada Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Todos estamos muy familiarizados con el pan, ¿no es cierto? No sé si a usted le pasa, pero si usted no come pan en la mañana, ¿no es cierto? O si usted no come pan en el día, hay muchas personas que hacen estas dietas keto, ¿verdad? Que quitan el pan No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, yo sin pan me pongo mal genio ¿O no? Sin la marraqueta No sé si, a ver, levante la mano los que son Tim Marraqueta Levante la mano Tim Ayuya Marraqueta gana lejos, ¿no es cierto? Yo viví cuatro años fuera del país ¿Y sabe lo que más extrañaba? La marraqueta Iba a lugares que vendían pan este, un pan francés No, le dije, ¿sabe que nada se compara con una marraqueta calentita, con mantequilla O con mantequilla, huevo y queso Estamos pecando hoy día, pero ¿por qué le digo esto? Porque Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo Y nuestro pastor ha estado hablando esta semana y hoy día continúa hablando Acerca de la multiplicación Yo no sé cuántos han estado escuchando los mensajes Pero habló de la multiplicación de los cinco mil Después habló hoy día de la multiplicación de los cuatro mil Y este mensaje, Juan 6, está justo después del milagro que Jesús hace En la multiplicación de los panes y de los peces Y quiero que me acompañe, por favor, ahí en la lectura conmigo Y vamos a ponerlo en la pantalla, por favor Juan 6, 22 A la mañana siguiente de lo que había pasado Del milagro de la multiplicación Dice, la multitud seguía en la orilla opuesta del lago Cerca del lugar donde habían comido el pan Que Él había multiplicado Después de haber dado gracias Siguiente verso Sin embargo, Jesús no aparecía por ninguna parte Se dieron cuenta de que allí solo había habido una barca Y que Jesús se había embarcado Concluyeron que sus discípulos lo habían dejado atrás Siguiente verso Cuando la gente vio en la orilla una serie de barcas pequeñas De Tiberiades Y se dieron cuenta de que Jesús y los discípulos no estaban allí Se subieron a las barcas y se fueron a Capernaum para buscarlo La gente estaba buscando a Jesús Cuando por fin lo encontraron Le preguntaron Maestro ¿Cómo has llegado hasta aquí? Siguiente verso Mire lo que le dice Jesús Jesús respondió Permítanme que les aclare bien esto Ustedes han venido a buscarme Porque les he dado de comer mediante un milagro No Porque crean En mí Siguiente versículo ¿Por qué se esforzarían por obtener alimentos perecederos Y no por buscar apasionadamente el alimento de la vida eterna Que nunca se estropea? Yo el Hijo del Hombre estoy dispuesto a darle Diga conmigo lo más importante Porque Dios el Padre me ha destinado para este propósito Siguiente verso Ellos le respondieron ¿Qué debemos hacer si queremos hacer la obra de Dios? Verso 29 Respondió Jesús La obra que pueden hacer para Dios Comienza por creer en Aquel a quien Él ha enviado Le respondieron Muéstranos ¿Qué cosa? Pero si recién había Hecho un milagro Muéstranos un milagro para que lo veamos Y entonces creeremos en ti Moisés cuidó de nuestros antepasados Que fueron alimentados mediante el milagro del maná Todos los días en el desierto Tal como dice la Escritura Los alimentó con pan del cielo ¿Qué señal harás para nosotros? La verdad dijo Jesús Moisés no le dio el pan del cielo Es mi Padre quien ofrece el pan que viene del cielo Como una señal representativa Siguiente verso El pan de Dios es aquel que salió del cielo Para dar su vida y así alimentar al mundo Entonces por favor Señor Danos este pan todos los días Respondieron Y último verso que vamos a leer Jesús les dijo Yo soy el pan de vida Vengan a mí cada día Y nunca tendrán hambre Crean en mí Y nunca tendrán sed Cuántos bendicen al Señor Por su palabra El siguiente capítulo de la multiplicación es este La gente, la multitud Buscando a Jesús Hoy día Por todo lo que está pasando Por todo lo que La incertidumbre que el mundo está viviendo Gracias al Señor La gente se está acercando a Dios La gente está buscando a Jesús ¿Y cuántos consideran que eso es algo bueno? Que la gente busque a Jesús ¿Verdad? Que la gente no está buscando otras cosas Sino que la gente está buscando a Jesús Independientemente Que no era por la razón correcta Esta multitud Estaba buscando A Jesús ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa Cómo llegaste a la iglesia Quizás alguien te invitó Quizás escuchaste algo en la radio Quizás no venías por la razón correcta Pero si Dios permitió Que llegaras a este lugar O estuvieras viendo esta transmisión Dios se quiere acercar a ti Cuando la gente busca a Jesús Van a encontrar a Jesús Cuando la gente busca a Jesús Dios se va a acercar a ellos Jesús sabía Que esta multitud en específico No lo estaba buscando Con las razones correctas Pero aún así Él se acercó a ellos Jesús sabía Que estaban buscando el milagro No lo estaban buscando Él Pero aún así Jesús se presentó a ellos Se acercó a ellos Gloria al Señor Que no importa muchas veces Cuál es la motivación de mi corazón Al buscar a Jesús Dios siempre está dispuesto A encontrarse conmigo Dios siempre está dispuesto A transformar mi corazón Y ya cuando Dios nos toma Cuando Dios nos sana Cuando Dios nos transforma Es en ese momento Es en ese momento Donde Dios va poniendo En el lugar correcto Los móviles O los motivos De mi corazón Y mi siguiente Mi primer punto es este ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? Esta multitud había visto Un milagro por sí mismo Por sus ojos No solamente habían visto Un milagro Habían comido del milagro Habían sido parte del milagro Déjenme preguntar Hoy día, esta noche De los que estamos aquí ¿Cuántos han visto Un milagro en su vida? ¿Cuántos han visto Un milagro con sus ojos? ¿Cuántos han visto Un milagro? Ser testigos presenciales De un milagro Levante su mano Muchos de nosotros ¿Verdad? Esta gente No solamente había escuchado Que Jesús hacía milagros Habían visto el milagro Con sus ojos Y habían comido del milagro El pastor Ha estado predicando Toda esta semana Cómo Dios multiplica Las cosas Creemos en un Dios Que multiplica No algunas cosas Todas las cosas Todas las áreas De mi vida Cada vez que me acerco A Jesús Dios tiene el poder Para multiplicar mi vida ¿Cuántos lo creen? Pero esta multitud Que había visto el milagro Que había participado Del milagro Que había comido Con sus manos El pan El pescado Siguió a Jesús ¿Saben por qué? Porque les dio hambre Otra vez ¿Por qué siguieron a Jesús? Porque se estaban Estaban enfocando En sus necesidades ¿Por qué siguieron a Jesús? El pastor hablaba Muy bien de esto En la mañana Jesús se preocupa Aún de nuestras necesidades De lo que nosotros comemos Si los aves del campo Tienen que comer Cuánto más nosotros Que somos hijos de Dios Nada nos va a faltar Pero esta multitud Estaba siguiendo a Jesús Podríamos hablar Que había un milagro No solamente eran los milagros Sino que otras señales Que multitudes Estaban siguiendo A Jesús Me atrevo a decir Que estamos viviendo Un tiempo tan hermoso Tan glorioso De parte del Señor No solamente en esta iglesia En la iglesia del Señor Donde gente se está congregando Donde gente se está acercando Donde estoy seguro Que tus familiares Que antes no te querían acompañar Hoy día Ellos te dicen ¿Cuándo hay reunión? Quiero ir a la iglesia Porque algo está pasando Dios está despertando A la iglesia Las multitudes Están viniendo Pero quiero decir esto Con mucho amor Y temblor Y respeto Las multitudes Tienen que tener El corazón correcto Para acercarse a Jesús ¿Por qué nos acercamos a Jesús? ¿Por qué estamos buscando A Jesús? Por eso ellos Se desesperaron Y estamos comenzando A experimentar Este tipo De cosas Mi hermano Mi hermana Pero Lo que Dios Está poniendo En nuestro corazón Hoy día Lo que el Señor Te está hablando Hoy día Cada vez que te acercas A Jesús Dios se va a encontrar Contigo Pero Él no solamente Quiere Darte de comer Quiere transformarte Él quiere soplar Aliento de vida Sobre tu vida Él quiere Ordenar Las áreas de tu vida Que no están en orden Cuando te acercas A Jesús No solamente Vas a encontrar Provisión Vas a encontrar Santidad Vas a encontrar Orden Vas a encontrar Que Dios comienza A ordenar tu vida Que las cosas Que las áreas Que en tu vida Estaban desordenadas Que no sabías Cómo ordenarlas Cuando te acercas A Jesús Dios es el que Comienza a ordenar Nuestra vida Por eso la Biblia dice Si lo reconocemos En todos nuestros caminos Él enderezará Nuestras veredas No somos nosotros Dios te endereza Por eso la gente Que nos ve hoy día Se sorprende Y dice Oye pero Está ahí en la iglesia Pero si yo te conocía Antes Y tú puedes decir Tú conocías A otra persona Pero la Biblia dice Que el que está en Cristo Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y Dios hace Borrón y cuenta nueva Y una nueva etapa Comienza En nuestra vida Lo que nos define No es nuestro pasado Lo que nos define Es a quien estamos siguiendo Mi pregunta hoy día A todos nosotros Es a quien estamos Siguiendo hoy día Estamos siguiendo Solamente la provisión Estamos siguiendo Solamente el querer Tener este Alimento O queremos encontrarnos Con el creador De los milagros Creo que Dios Está visitando A la iglesia No solamente Para traer milagros Y Dios Está haciendo milagros Dios no es un Dios Histórico Dios es un Dios real Y Dios es un Dios De ahora Y Dios hace milagros Hasta el día De hoy Pero Cada milagro Que Dios hace contigo Es una muestra De amor Para atraerte Y para que Enfoques tu mirada En el creador De los milagros Conocemos a Jesús Mateo 16 13 19 Viniendo Jesús A la región De Cesarea De Filipo Le preguntó A sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen Los hombres Que es el hijo Del hombre Hablándose Hablando por el mismo Y ellos le dijeron Los discípulos Les dijeron Unos dicen Que eres Juan El Bautista Otro que eres Elías Otro que eres Jeremías Algunos de los profetas Y él les dijo Y vosotros Y ustedes ¿Quién dicen Que soy? En otras palabras Jesús le estaba diciendo Les voy a hacer Dos preguntas ¿Quién dice La gente Que yo soy? ¿Y quién es? ¿Y quién soy yo Para ustedes? Respondiendo Simón Pedro Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en el cielo Mira a quien Se lo reveló No a Juan El discípulo amado A Pedro El que era Medio enojón No es cierto El que le cortaba La oreja El que Jesús Tenía que andar Arreglando Sus problemas Todos los discípulos Dijeron No la gente dice Que eres esto La gente dice Que eres esto Otro La gente Pero Jesús Pero Jesús Pero Jesús le dijo ¿Saben qué? Realmente no me interesa Mucho lo que la gente Dice de mí Me interesa Lo que ustedes Dicen de mí Lo que están cerca De mí Esto me enseña Que la gente Puede tener Muchas opiniones De nosotros Pero lo que nos Debe importar Es la opinión De la gente Que está cerca De nosotros No te desgastes Tratando de hacer Una buena impresión Para gente Que no está cerca De ti Pero la gente Que está cerca De ti Tiene que importarte Lo que dicen De ti Si a Jesús Le importaba Cuanto más nosotros ¿Quién dice La gente Que soy yo? Algunos dicen Que eres un profeta Algunos dicen Que eres Juan Otros dicen Que eres Jeremías Yo siento Que Jesús Lo interrumpió Ok, ok, ok Ahora ¿Quién dice Ustedes que soy? ¿Quién soy yo Para ustedes? En otras palabras Jesús le estaba diciendo Llevan Tanto tiempo conmigo Quiero saber ¿Me conocen Realmente? ¿Quién soy yo Para ustedes? Y Pedro le dice Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios viviente Y esto es tremendo Porque cuando le dice Tú eres el Cristo El Cristo significa El ungido Y cuando le dice Que eres el Hijo Del Dios viviente Se está diciendo Y está hablando De su identidad Él identificó Quién era el Señor Y cuál era La unción Y la gracia Que Dios estaba poniendo En su vida En otras palabras Mientras más crecemos En revelación De quién es Cristo Más crezco En mi propósito En Cristo Jesús ¿Creemos en Jesús? ¿Por qué estamos Siguiendo a Jesús? No solamente Seguimos Los milagros Que los milagros Son una añadidura De lo que Dios Hace en nuestra vida Sino que Los seguimos A Él Levante su mano Conmigo Y diga Yo sigo a Cristo Dígalo fuerte Yo sigo a Cristo ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte Al Señor Juan 6, 28 y 29 Después que Jesús Les dice esto No se preocupen Por el pan Que perece En otras palabras Dios les está diciendo Ese pan Siempre lo van a tener Pero ese pan Si no te lo comes Al día Se endurece Si no te lo comes Al siguiente día Se endurece más Si no te lo comes Al siguiente día Se echa A perder Pero Jesús Le estaba diciendo Yo les quiero dar Un pan Que no se echa A perder Yo les quiero dar Un pan Que viene del cielo Que no viene Simplemente De la harina Que no viene Simplemente Del proceso Yo les quiero dar Un pan Que nunca han probado Y que cuando lo prueben Nunca más Van a volver A tener Hambre Entonces ellos Están diciendo esto En Juan 6, 28 Nosotros también Queremos realizar La obra de Dios Contestaron ellos Que debemos hacer Jesús les dijo La única obra Que Dios quiere Que hagan Es que crean En quien Él Ha enviado Diga conmigo Fe Necesitamos Fe La fe En lo que nos da La habilidad De agradar a Dios Creer en Dios Y creer En quien Dios Ha enviado Es la obra Más importante Para el creyente La fe Es el ingrediente Principal De la comida Que el Padre Nos quiere Dar El problema Mi hermano Mi hermana Es que adoramos Y oramos Sin fe Nos movemos Y tomamos Decisiones Sin fe Pero Dios Quiere que seamos Gente de Fe Ellos le estaban Diciendo Que tenemos Que hacer Jesús les dice Lo más importante Es que crean Lo más importante Es que crean En mí Si usted sigue Leyendo el verso Dice Yo he estado Con ustedes Me han visto Hacer las obras Pero aún así No creen en mí Y cuántas veces Dios ha hecho Cosas por nosotros Milagros por nosotros Sanidades por nosotros Y cuando tenemos Que enfrentar Otra prueba Otra crisis Nuestra fe cae Si Dios está diciendo Si lo hice antes ¿Por qué no lo voy a Volver a hacer contigo? Nuestra fe Va decayendo Cuando la duda Toma nuestro corazón Pero cuando abrazamos La fe Veremos el milagro Ocurrir Esta gente Le estaba diciendo Si, si, si Queremos ese pan ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra De Dios? Jesús le dice Crean Y crean en mí Crean Y crean Que Dios me ha enviado A mí Mi hermano Dios sigue Ocupando hombres Para bendecir A hombres No solamente Tenemos que creer En Dios Tienes que creer En tu pastor Tienes que creer En la persona Que Dios está poniendo Frente de ti Porque de eso Depende Nuestra Abertura Y nuestra Cuando los cielos Se abren A nuestra vida Creer en Dios Creo en Dios Si yo creo Que Dios me sana Yo creo que Dios Me liberta Pero el pastor No hablaba de esto En la mañana Pero yo no creo Que Él me pueda bendecir Yo no creo Que Él me pueda multiplicar El mismo Dios Que te sacó De la droga Es el mismo Dios Que te puede multiplicar El mismo Dios Que te sacó Del alcohol Es el mismo Dios Si tienen la fe Es el mismo Dios Que va a hacer Sacar a tus hijos Del alcohol A tus hijos De la droga Es el mismo Dios Que va a sacar A tu esposo De esa condición Porque tenemos fe Para algunas cosas Y para otras cosas No tenemos fe Dios le está diciendo ¿Cuál es la obra? Tengan fe ¿En qué estamos creyendo? Juan 6.30 Dice Si quieres que creamos En ti Le respondieron Muéstranos una señal Milagrosa Que puedas hacer Después De todo Nuestros antepasados Comieron maná Mientras andaban Por el desierto La escritura dice Moisés le dio De comer pan del cielo Y Jesús le respondió Le digo la verdad Yo no sé Cómo Jesús No se cansó Con esta gente Si estaban viendo La multiplicación Si estaban viendo Que Dios Estaba usando A este hombre Que mucha gente No sabía Si era un profeta No sabían que era Pero estaban viendo Que Dios Lo ocupaba Con sus ojos Estaban viendo El respaldo De Dios En su vida Después le dicen Ok Si quieres que creamos En ti Muéstranos un milagro Pero si le acaba De mostrar un milagro ¿Y saben lo que ellos dicen? Mis antepasados Vieron un milagro En otras palabras Mis abuelos Comieron un pan Que descendió del cielo No podemos Ver nuevos milagros Si estamos Adorando Los milagros Que Dios hizo En el pasado No podemos Abrazar Esto nuevo E inimaginable Que es más Que una frase Cliché Es una palabra Profética Para nuestra iglesia Y si lo crees Lo vas a ver Con tus ojos Pero no puedes Ver lo nuevo E inimaginable Si estás simplemente Mirando Hacia lo que Dios Hizo en el pasado Lo que Dios hizo Con tus padres Y siempre digo esto Y me encanta decirlo Mi mejor tiempo Con Dios Todavía no lo he vivido Mi mejor experiencia Con Dios Todavía no lo he vivido Porque Dios Me lleva de gloria En gloria Dios tiene nuevos milagros Dios tiene nuevas experiencias Dios tiene nuevo poder Que declarar sobre tu vida Sobre mi familia Mi hermano Mi hermana Si crees Verás nuevos milagros Santiago 1.6 Dice Pero tienen que pedir Con fe Sin dudar Nada Porque el que duda Es como las olas Del mar Que el viento La agita Y la lleva De un lado A otro La duda Es el mayor Enemigo De la fe Esta gente Acababa de ver Un milagro Con sus ojos No solamente Lo habían visto Había comido Del milagro Todavía se estaba Digiriendo En su estómago Y seguían dudando Del poder De Dios Cuántos milagros Tiene que hacer Dios Para que creas en Él Cuántos milagros Tiene que hacer Dios Para que le entregues Tu vida por completo Al Señor Cuántos milagros Tiene que hacer Dios Para que le entregues Todas las áreas De tu vida Al Señor Dios nos está hablando Esta noche Iglesia Y dice Quiero que creas en mí Quiero que creas En quien Dios Ha enviado Y quiero que dejes De mirar Hacia los milagros Del pasado Y extiendas Tu mirada Hace lo que yo Voy a hacer Lo que yo Voy a hacer Le pidieron Otro milagro Le recordaron El milagro Del maná Eclesiastes 7.10 Dice Nunca podremos Experimentar Nuevos milagros Si no dejamos Atrás Nuestro pasado Mire dice Nunca preguntes Por todo El tiempo pasado Fue mejor Esa pregunta No refleja Nada De sabiduría Ay Es que antes Dios se movía De una forma Que antes Dios me usaba De una forma No Dios te quiere Seguir usando Y de una forma Más poderosa Dios se quiere Seguir moviendo De una forma Nueva Pero tienes que Soltar el pasado Dejar de vivir De glorias pasadas Comenzar a abrazar Lo que Dios Quiere hacer Con nosotros Lo que Dios Quiere hacer Con nuestra familia Cuando dicen Amén Diga Nuevos milagros Vienen Vamos Dígalo fuerte Nuevos milagros Vienen En el nombre De Jesús Y después Termina diciendo Esto que me encanta El que viene A mí Nunca tendrá Hambre Y el que cree En mí Nunca tendrá Sed El que viene A mí Nunca tendrá Hambre Y el que cree En mí Nunca tendrá Sed En otras palabras Tengo que saber A quien acudir Y tengo que saber En quien creer Y la promesa es Que nunca Tendremos Hambre Y nunca tendremos Sed Mateo 5 6 dice Dios bendice A los que tienen Hambre Y sed De justicia Porque ellos Serán Saciados ¿Cuál es la promesa? Es que seramos Saciados ¿Cuál es la promesa? Es que Dios Va a saciar Lo que está Hambriento En nuestro ser Y tenemos que entender Esto mi hermano Pon tu esperanza En la fuente No pongas tu esperanza En cosas que se acaban Pon tu esperanza En la fuente Que es Jesús En Juan 4 4 es la historia De la mujer Samaritana Todos conocen la historia Dice la parafraseo Rapidito Porque me queda Un punto Todavía Jesús Se queda En un lugar ¿Verdad? Y dice que estaba La mujer Samaritana Junto al pozo De Jacob Judíos y Samaritanos No se llevaban Entre sí Y Jesús Habla con la mujer Samaritana Y le dice Dame agua La mujer se escandaliza Le dice ¿Por qué me estás hablando? Tú eres judío Yo soy samaritana Nosotros no nos No nos llevamos Estamos peleados Y Jesús le dice Si supieras Con quién estás hablando Si supieras El don de Dios Tú me pedirías Agua a mí Y yo te daría Agua Viva Y mire lo que le dice Si tan solo Supieras El regalo Que Dios tiene Para ti Y con quién Estás hablando Tú me pedirías A mí Y yo te daría Agua viva Pero Señor Usted no tiene Ni una soga Ni un balde Y ella le dijo Este pozo Es muy profundo ¿Desde dónde vas a sacar Esa agua viva? Además ¿Cree usted superior A nuestro antepasado Jacob Que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted Ofrecer mejor agua Que la que disfrutaron Él Sus hijos Y sus animagres? Jesús confesó Cualquiera que bebe De esa agua Pronto Volverá a tener Pero todos los que beban Del agua Que yo le doy No tendrán sed Jamás Y esa agua Se convierte En un manantial Que brota Con frescura Dentro de ellos Y les da vida Eterna En otra ocasión Dice que había una fiesta Y en el último Y gran día De la fiesta En otras palabras Jesús los dejó Que tomaran Todo lo que quisieran Y en el último Gran día de la fiesta Se puso de pie Y dijo El que siga teniendo sed Venga a mí Y beba Y de su interior Correrán Ríos De agua viva No importa Cuántas coca colas Te tomes Vas a seguir teniendo sed No importa Cuánto vino tome Vas a seguir teniendo sed No sé No sé Lo que le guste tomar Pero no importa Cuánto tome Lo que eso produce En nosotros Es más Sed Pero Jesús está diciendo El que siga teniendo sed Yo le puedo dar Un agua mejor Mejor que veredictino Mejor que un agua Perrier Mejor que un agua Francesa Mejor que un agua Italiana Es un agua Que no solamente Va a ser un agua Sino que Tú te vas a transformar En agua Para alguien más Cuando Entiendo Que cuando me acerco A Jesús Yo me transformo En una fuente No voy a parar De acercarme A esa fuente Dios nos quiere recordar Esta noche Iglesia Él es la fuente Él es nuestra fuente Esa mujer vino A un pozo Pero se encontró Con una fuente Si esa No importa Cuántos Valdes Sacara del agua Esa agua Si va a acabar Pero Él le dio Algo mucho mejor Que el agua Por eso Jesús Le está diciendo A esta multitud Mire el pan Siempre lo van a tener Yo puedo Ya vieron con sus ojos Que yo puedo Seguir multiplicando El pan Pero les tengo Algo mejor Un pan que viene Del cielo Quizás cuando Jesús Estaba diciendo El pan de cada día Danoslo hoy Claro que se estaba Refiriendo a un pan Físico ¿Verdad? A depender del Señor Pero si lo vemos Los ojos de esta palabra Podemos entender Que el pan de cada día Tiene que ser Tener una relación Con Jesús Una relación Con Jesús Y con esto voy a terminar Y que suba El equipo por favor Juan 6 El verso 66 Es la confesión De Pedro Cuando Jesús Comienza a decir esto Se volvió Un alboroto En los fariseos No solamente En los fariseos Dice que la multitud Se comenzó A separar Dice que muchos De los que seguían A Jesús Se enojaron Y se fueron Y aquí viene Esta palabra Desde ese momento En adelante Muchos de los discípulos Le dieron la espalda A Jesús Y se negaron A relacionarse Con Él Entonces Jesús Dijo a sus doce ¿Y ustedes También quieren irse? Pero Pedro Una vez más Tomó la palabra Y dijo Pero Señor ¿A dónde vamos a ir? Y aquí viene La frase célebre Que a nuestro pastor Siempre le gusta decir ¿Dónde iré? Solo tú Tienes palabras De vida eterna Señor ¿Dónde voy a ir? No tengo Otro lugar Tú eres La fuente De la vida eterna ¿A dónde vamos a ir? Nadie más que tú Nos da la revelación De la vida eterna Estamos plenamente Convencidos De que tú eres El ungido Y que tú eres El hijo Del Dios viviente Y creemos En ti Entonces Jesús Los sorprendió Con estas palabras Yo Los escogí Para ser mis doce Sabiendo que uno De ustedes Era el diablo Y se estaba refiriendo ¿Verdad? A Judas Que iba A traicionar Pero quiero terminar Con esto Hubo una multitud Que no supo Apreciar Lo que había Detrás Del milagro Y Dios Está haciendo Milagros En este lugar Dios está Trayendo una Visitación De su presencia En este lugar Pero tenemos Que ver Que es A donde Dios Nos está Apuntando Dios No solamente Nos está Apuntando Al milagro Siempre El milagro Apunta Al autor Del milagro Y lo que Dios Quiere Que podamos Entender Hoy día Es que Dios Nos va a dar El pan De cada día Que Dios Puede Multiplicar El pan Pero hay algo Que Usted y yo Podemos hacer Recibir Diariamente El pan Que viene Del cielo Recibir Diariamente La gracia Que viene Del cielo Que no la Podemos Comprar En la Panadería Solamente La vamos A encontrar De rodillas Diciéndole Señor Gracias Por lo que Has hecho Gracias Por la Multiplicación Gracias Por la Visitación Gracias Por las Multitudes Ay Pero te Queremos A ti Señor No queremos Nada más Te queremos A ti Queremos Ver tu Rostro Queremos Aprender A ver A quien Está Detrás Del milagro Porque cuando Tengo una Relación Con quien Hace Los milagros Nunca van A faltar Los milagros Dios Es el Dios de Milagros Dios Es el Dios que Hace Nueva Todas Las Cosas Y el Los tiempos Que estamos Viviendo Hoy día Son tiempos Trascendentales Son tiempos Donde Muchos Van a Tambalear En su Fe Pero la Biblia Dice Los que Perseveran Hasta El fin Serán Salvos Muchos Van a Venir A dudar En su Fe Pero usted Va a Decir Como voy A dudar Si he visto Con mis Ojos Ver la Multiplicación Del Señor He visto Con mis Ojos Como Dios Le dio Vista A un Ciego Visto Con mis Ojos Como Dios Me sacó De la Esclavitud De la Drogas Visto Con mis Ojos Como Dios Hizo Milagros Como voy A dudar Y cuando Dios Diga Y ustedes Me van A dar La Espalda Igual Que los Demás Que podamos Decir A donde Más Vamos A ir A donde Más Vamos A recurrir Solo Tú Tienes Palabras Que Sacian Lo Que Nadie Puede Saciar Y Dios Te trajo Esta Noche Para que Vuelvas Una vez Más A la Fuente Dios Te trajo Esta Noche Para que Bebas Una vez Más De su Espíritu Dios Te trajo Esta Noche Para que Puedas Sentarte A la Mesa Con el Señor Ser Renovado Por el Espíritu Santo De Dios Y entender Que Dios Seguirá Haciendo Milagros Pero Dios No quiere Que lo Busquemos Por los Milagros Dios Quiere Que lo Busquemos A Él De su Gracias por ver el video.